El Pastor Rubén Mendoza de la Iglesia de Dios, Cristo rompe las cadenas, la importancia de unirse en matrimonio, Pastor. Sí, número uno, fue la primera institución que Dios formó. Y esa es la importancia de la sociedad, de nuestro país. La palabra del Señor dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, el venir y llegar ante la ley para casarse es como obedecer un mandato a Dios. Es como una parábola esto, si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja el que la edifica, Pastor. ¿Es una parábola o va dirigido hacia procrear una familia? Cuando hablamos de si Jehová no edificara una casa, no está hablando de hacer bloques, sino de una familia. Está hablando de que Él es el único que puede estar alimentando a esa familia. Y para eso tenemos que creer en Él, va. Porque la flecha de Satanás es destruir la familia, los matrimonios y todo eso. Pero si nosotros dejamos que Dios edifique, Él está en nosotros y nos está bendiciendo. ¿La pareja que hoy se casó, la que usted acompaña, ¿son parte de la iglesia? Sí, sí. Son cuatro parejas de la iglesia, sí. Ahora, la importancia del matrimonio, Pastor. Hay varias formas por las que dos personas se pueden unir en matrimonio. Por compromiso, por bienes mancomunados, por obligación. Pero cuando se hace por cumplir el mandato de Dios, eso tiene mucho valor y mucho peso. Sí, mucho valor, pero siempre le hacemos, aconsejamos a la pareja que claro, debe de ser ese sentimiento entre los dos. No solo simplemente por agradar a Dios, sino porque los dos han determinado casarse y obedecer el mandato de Dios. Cuando dos personas se unen en matrimonio, me imagino que después de eso el enemigo más busca cómo poner tropiezo, ¿no? No, claro, porque él se enoja. Lo que le gusta es que el hombre esté en el pecado, en el adulterio, fornicación. El gozo de Satanás es que el hombre ha desordenado. Ahora, en estos últimos tiempos, ¿son bastantes las personas que buscan honrar este paso de unirse en matrimonio? Bueno, hasta donde yo puedo conocer, sí. Ahora, hay un derecho, ¿no? Bueno, ante Dios, ante la ley y todo, que está establecido, ¿no? Que ese es el paso real que se debe tener, se debe dar, ¿no? Para llevar una vida bonita. Sí, de toda pareja que toman las decisiones de estar juntos, lo mejor sería que se unan en el matrimonio. Ese es el mandato de Dios. Es la primera pareja que fue Adán y Eva, pues de ahí Dios nos da el ejemplo. Le decía yo la importancia del matrimonio, esa es, ¿no? De llevar una vida bonita. Sí, y eso es lo que Dios quiere, que si uno hallo, como dijimos nosotros, la costilla, de que seamos felices. Y la felicidad en un matrimonio no está en que pueda tener una casa de tres plantas y tres carros, qué bueno si la podemos tener. Pero la verdadera felicidad está en una comunión mutua entre los dos, en un mutuo acuerdo, en lo cual los dos tratan de darse tiempo, porque el problema que hay en el matrimonio, hay tiempo para mirar el celular, el tele, o platicar con los amigos, pero menos de sentarse con la pareja frente a frente y decirse, ser amigos. Siempre es bueno tener a alguien que le aconseje, ¿no? Porque se dan problemas. Hoy en día muchos se casan y dos, tres meses ya están separados y ya no se vuelven a hablar. Siempre es bueno tener a alguien que le aconseje, en este caso el pastor de la iglesia y confiere en él, ¿o no? Sí, claro, la Biblia dice en Proverbios, de que donde hay dirección sabia, el pueblo no perece. O sea, cuando existe algún problema ya grave y pueden ir a los ancianos o al pastor, entonces ahí está el consejo de la palabra. Por cualquier problema la mejor decisión no es separarse, ¿no? Sino que arreglarlo porque ahí no se va hundiendo. En ningún momento Dios está de acuerdo de eso, sino que Dios está de acuerdo, como dice, hasta que la muerte los separe. Y para eso yo siempre enseño algo de que los dos son responsables, como la esposa y la esposa es responsable de mantener un equilibrio, en lo cual y tratar entre los dos ser felices. ¿De dificultades siempre hay en una pareja? En toda pareja. Yo siendo pastor he tenido mucho, pero tenemos que tener la capacidad de, con ayuda de Dios o nuestro, o nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro compromiso de no irse a la primera, sino enfrentar el problema y saber que hay soluciones. Más cuando ya hay hijos. Más cuando hay hijos, sí, sí, sí. Gracias, pastor. Ok, bendiciones. Más cuando hay hijos, sí, 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 sí Gracias.